¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no me equivoco, que son las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde puede haber novedades importantes, ¿no? Bueno, por un lado sí, me alegra compartir con ustedes. No es habitual. Creo que la política argentina está muy acelerada y se está refugiando sobre cruces menores, sobre lo que podríamos llamar recertas comarcales, inclusive el frente de todos, ¿no? Sí, sí, sí. Y este es un momento histórico para la humanidad y es un momento en el cual puede decirse, sin afán de autobanagloriarse como movimiento, que la tercera posición se está imponiendo a través de la multipolaridad. Sería una verdadera picardía, una lástima que la Argentina no ocupe el lugar que debe ocupar en ese marco. Y en cuanto a Estados Unidos, bueno, tal vez haya que realizar una mínima secuencia. Contrariamente a lo que habitualmente se describe, que Estados Unidos y el bloque de poder le sugieren al resto del mundo, al mundo periférico, planes económicos recesivos, pero ellos aplican para sí mismos planes proteccionistas y productivos, bueno, se ha terminado esa etapa. Sí, sí, claramente. Después de la armonía del consenso de Washington, han aplicado puertas adentro los planes que nos sugerían a nosotros. Esto ha generado un nivel de desempleo y caída salarial en Estados Unidos y una parte de su mundo de influencia muy, muy profundo, lo cual ha generado movimientos de distintas características, movimientos de emigrantes que protestan, movimientos sindicales que tienen presencia a pesar de la sordina a través de las cuales se lo somete en el marco de censura. Se ha buscado a través de los distintos partidos tradicionales norteamericanos alguna salida y primero se optó, la gente, el ciudadano norteamericano desconforme, fue optando por Bernie Sanders. Como la interna demócrata estaba muy amañada, muy amañada, tenía que ser Hillary Clinton la vencedora, bueno, Sanders quedó fuera de camino a pesar de indicadores de popularidad que le daban por encima de Hillary. Entonces se volcó hacia el Partido Republicano, donde otro tipo de cultura, otro tipo de forja, más violentista, más trabada en la interrelación social, pero que terminó canalizando buena parte del descontento de los empobrecidos, de la gente que vive de la seguridad social, de básicamente los blancos del interior que han sido obreros y ya no lo son, pero también de sectores migrantes y de sectores negros, ¿no? Tenemos la situación de Kanye West, del rapero negro que apoya a Donald Trump y ha sido censurado en todas las redes. Y esto se canalizó a través de lo que podríamos llamar un hombre a imagen y semejanza. ¿Cómo es un norteamericano que representa el interior profundo? Y es grosero, es decidor, es insultante, es Donald Trump. Pero los intereses que representa Donald Trump, más allá de su modalidad cultural, son los de aquellos que han perdido el trabajo, los de aquellos que quieren que América vuelva a ser grande de nuevo, como dice la consigna que plantó. Y esto llevó a que en el periodo de Barack Obama y de Joseph Biden, porque hay que recordar que Biden fue uno de los responsables de los grandes bombardeos en distintos carrenos del Oriente, y puestas adentro un plan de ajuste, hubo una caída del PBI muy apreciable, mientras que en los cuatro años de Trump el PBI industrial norteamericano volvió a crecer. Esto quedó en la conciencia cívica norteamericana, y las elecciones del año pasado mostraron que todavía no se pueden contabilizar. Es decir, se dispuso desde el álbum financiero corporativo, en el atlantismo que gobierna el mundo anglosajón y que está sometiendo a Europa, se dispuso que tenía que ganar Joseph Biden, porque era quien le garantizaba ese tipo de proyecto, y se demonizó a Donald Trump como el peor de todos. Esto es bueno sincerarse, sobre todo con el oyente o lector argentino, que ha sido bombardeado propagandísticamente. Para analizar un liderazgo, para analizar un gobierno, para analizar un movimiento, las expresiones tajantes que evitan el análisis político deben ser descartadas. Si es facho, si es zurdo, digamos, son cosas que no vienen a cuento. El tema es qué interés representa y qué proyecto lleva adelante, y a partir de ahí sí se pueden hacer cuestionamientos, si lo sabremos nosotros como peronistas, donde todos los adjetivos se nos vuelcan habitualmente a nosotros. Entonces, lo que sucedió con la toma del Capitolio es, por un lado, una imagen pública muy revulsiva, debido precisamente a las características culturales de ese pueblo, que, vamos a decirlo entre nosotros, no hay ningún o casi ningún norteamericano escuchando, es payasesco, es un pueblo como el que le escribía a su pai en su canción Los Americanos. Es decir, es un pueblo así. Ahora, es una protesta genuina, porque le estaban guirlando al resultado de las elecciones, y es una protesta que evidencia que hay malestar de fondo. La protesta, cuando la gente protesta, uno puede decir, está bien o está mal, pero lo cierto es que es real. Si vos juntás a miles de personas que manifiestan determinada bandera, quiere decir que esa bandera existe. En ese marco, se viene desarrollando el gobierno de Biden, con una fuerte caída del PBI, y con una canalización de recursos, como en la Argentina, podríamos así decir, con otro volumen, canalización de recursos de la riqueza social, a través del Estado, hacia los sectores financieros. Y los sectores financieros son los que manejan la venta de armas y la formación de ejércitos mercenarios, que están trabajando para absorber toda la riqueza con la excusa de Ucrania. Y en ese marco, lo que dice a las últimas declaraciones de Donald Trump, es, tenemos que firmar la paz con Rusia, hay que retirar el ejército de allí, cosa que él hizo, por eso no hubo guerra en Mar de China Meridional, por eso no hubo guerra con Corea del Norte, por eso no hubo guerra con China, porque Trump se encargó de desactivar esas bombas, pero no porque sea bueno ni malo, sino porque sacó cuentas, y se dio cuenta que el Estado norteamericano estaba siendo absorbido por el capital financiero, que maneja la venta de armas y la formación de ejércitos mercenarios, y que estaba básicamente el pueblo norteamericano trabajando para darle plata a los bancos, y dijo, esto no rinde económicamente. Por esa razón, empezó a retirar a Estados Unidos de las zonas bélicas internacionales. No eran, no eran argumentos políticos y ideológicos los de Trump, sino intereses que correspondían con la masa del pueblo norteamericano, ¿no? Es exacto. Esa es la descripción. ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos? ¿Qué es lo que ha hecho el pueblo norteamericano? Intentar entrar a la multipolaridad a su manera, es decir, a los gritos, bueno, haciéndolo como hace el americano promedio. Pero Trump es la posible multipolaridad que escoge Estados Unidos. Es lo posible. Podría ser mejor. Primero se volcaron sobre Bernie Sanders. Luego a Bernie Sanders lo dejaron al costado del camino porque Clinton tenía que ser la vencedora. Y bueno, y si no se puede con un pacifista como Bernie Sanders, hablemos con un violentista como Trump. Pero de algún modo tenemos que conseguir empleo de nuevo. Ese es el planteo básico del norteamericano promedio, que seguramente no tiene ninguna elaboración importante sobre su historia, sobre qué es los países emergentes, sobre el BRICS, no tiene una gran información. Pero sí sabe que la guerra de Ucrania solo le representa exacción de recursos y sabe que va a buscar trabajo y no lo consigue. Y eso es, bueno, un dato relevante que no se puede desmentir. Hola. ¿Cómo te va, Gabriel? Soy Rubén. Rubén Fanesi. Bueno, es interesantísimo lo que decía. En primer lugar, vos dijiste algo que se vino, se venía Sotoboche planteando en aquellos momentos de la toma del capítulo de que aparentemente la elección la había ganado Trump. Bueno, esto, pero te voy a preguntar algo más profundo, porque es algo que se habló en ese momento y Noam Chosky abundó bastante en el tema varios meses antes, pero hubo otros pensadores que también dijeron lo mismo, analistas internacionales, del mismo Atriborón acá, por ejemplo. Verdaderamente, en aquel momento se planteaba que había una posibilidad de guerra civil en Estados Unidos e incluso de guerra secesionista entre más de dos o tres fracciones en Estados Unidos. No era como fue la del 1865 que eran dos o tres o más. Esto era así y si era así, ¿eso ha pasado o sigue todavía latente? Mira, la información que suministra, por ejemplo, Walter Formento, que es un analista político argentino con el que trabajamos habitualmente, habla de una tensión interna entre la necesaria búsqueda de producción industrial a través de una economía real por cazar dentro de Estados Unidos y la, podemos así decir, la globalización rentística que va a terminar en enfrentamientos concretos, que va a terminar en tiros. Esto no significa, bueno, hay dos o tres aclaraciones que vienen bien para el horizonte nacional, ¿no? Esto no significa que los protagonistas lo sepan como en aquella guerra de secesión en realidad el morocho que tomaba las armas lo hacía para abolir la esclavitud, pero se estaba discutiendo el modelo industrial, aunque no lo supiera el soldado, ¿no? Que iba a regir en Estados Unidos. En este caso pasa algo parecido. El tipo que está embroncado está buscando trabajo, no habla de la multipolaridad. Pero es eso lo que está en juego. La sensación es fuerte porque primero, hay muchas bandas armadas internas en Estados Unidos con ese asunto de todos pueden tener armas, lo cual ha generado desde varias décadas a esta parte una población que tiene revólveres, pistolas y bolliles en la casa. Eso genera una situación. Segundo, hay una situación de depresión relacionada con la tierra de las oportunidades como elemento propagandístico continuo y falta de oportunidades, lo cual ha generado un nivel de adicción muy fuerte. Yo creo que hay que ver las imágenes de Filadelfia, las grabaciones que hay, son videos en crudo donde simplemente hacen paneos de las calles con multitud de adictos cayéndose y tropezándose entre ellos una situación penosa para la que fuera la vanguardia industrial del planeta. Hay mucha militancia en redes de algunas personas que son conocidas, famosas, que militan no con Trump pero sí con Bernie Sanders como Susan Sarandon que hace circular videos donde millares de personas viven en carpas en las calles o en casas rodantes arruinadas o viejas y eso se multiplica en lugares que eran famosos por la abundancia la riqueza la cantidad de trabajo que había las fuentes industriales y todo eso ¿no? Exactamente por un lado está la situación directa la vivencia directa del desempleo y de la pobreza y por otro lado está el tema de salud mental el 90% de los norteamericanos cree que su país está en una crisis de salud mental es una encuesta que publicamos en esa nota de fuente segura que salió ahora no somos los unos no somos los unos una propaganda muy intensa y van por el mundo fijémonos la situación en Ucrania como fue Kazajstán como fue en Kirguistán como fue en otros lugares donde hubo violencia pero no derrapó de tal modo defendiendo la libertad las oportunidades la libertad de trabajo bla 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 es decir es muy contrastante el discurso que se plantea con la realidad que se vive y eso también genera una distorsión apreciable en la salud de la población algo parecido sucede con el tema de libertad de expresión yo creo que hay pocas naciones que tengan un nivel de censura tan alto como Estados Unidos donde se llegó a sacar a Trump del aire siendo presidente es una historia realmente sorprendente donde el contraste en el ciudadano se termina sintiendo el ciudadano promedio observa que se dice una cosa con gran fuerza con gran energía y se hace otra en un sector diametralmente opuesto a lo que se proclama o sea volviendo a la pregunta original por lo que vos sostenés sigue latente esa amenaza o esa amenaza de desatarse un conflicto interno por lo que me dicen es posible yo digamos siempre veo lo que hace el movimiento obrero y aparentemente el movimiento obrero puede operar como alguna especie de colchón para que no haya violencia horizontal en Estados Unidos lo que pasa es que se llega a un nivel de lo que los europeos sobre todo los españoles intoxicados llaman la lucha contra el populismo la crítica al populismo que el sistema de poder ni siquiera considera situaciones intermedias que puedan morigerar el espacio es decir acá si alguien propone leyes laborales adecuadas es considerado un comunista y así siguiendo entonces el movimiento obrero norteamericano hace grandes esfuerzos para no quedar entrampado con alguna posición interna de los dos partidos pero esa visión es indicada como sindicalista como populista como comunista a la par que cualquier algarada más revolucionaria y más armada que pueda desplegarse por lo tanto creo que todos los caminos están abiertos yo no me animaría a decir que seguro van a terminar en una guerra civil es posible que haya un desplome parcial con un tempo diferente más ralentizado y que simplemente se vaya desagregando esa sociedad convirtiéndose en lo que son las sociedades empobrecidas donde simplemente no hay una gran resistencia sino una caída persistente y una depresión aguda combinada con las adicciones y el alcohol de lo que venimos hablando vos decías en un momento Gabriel que acá en la Argentina la dirigencia los que nos conducen no deberían perderse esta oportunidad de reconfiguración del orden vigente en el mundo hablábamos en el programa anterior que hablamos con vos la famosa conferencia de San Marcanda que juntó a casi la mitad de la población del planeta representada en los líderes de numerosos países los más poderosos de esa región y da la sensación de que por ejemplo en la relación que este gobierno y algunos inclusive dirigentes gremiales están estableciendo con la embajada norteamericana con el embajador Stanley concretamente no se corresponde con esa nueva mirada o sea no se contrarresta esa entrevista con el embajador Stanley con una entrevista con alguien que represente a los BRICS o que represente al otro poder sino que hay como una nueva sumisión o una nueva interlocución unitaria con un sector de esa disputa que hay entre la unipolaridad y la multipolaridad y pareciera ser que Estados Unidos esta crisis que tiene probablemente debilite su influencia en la región o en general en el mundo entero puede ser que se enfoque más en nuestra región pero de una manera más debilitada por su propia crisis interna entonces sería una buena oportunidad para establecer no digo romper relaciones ni nada demasiado audaz sino para tener un poquito más de distancia con esa embajada ¿no? Sí vos sabés que así charlando abiertamente la verdad que la situación de la Argentina es una moneda al aire porque en la década ganada la Argentina relanzó el Mercosur promovió el Unasur y además dio un combate muy apreciable contra los sectores financieros en la ONU hay algunas exposiciones de Cristina Fernández de Kirchner que han sido brillantes fue muy importante la política exterior argentina pero la política de dos años y medio a esta parte también por un lado la Argentina se salió del grupo de Lima refrendó posiciones en la OEA en un marco difícil entabló vínculos con Eurasia el presidente Alberto Fernández estuvo en Rusia estuvo en China se firmaron acuerdos significativos de inversiones sobre energía se firmó la adhesión a la ruta y la seda se reclamó desde CELAC donde fue propuesto por la inteligencia de Andrés Manuel López Obrador se reclamó contra los bloqueos y las exclusiones en América Latina es decir la Argentina está bien posicionada ahora por algún motivo interno muy difícil de describir desde hace no sé dos meses a esta parte se vino un frenesí de que Maza tenía que hacerse cargo de todo y de un día para el otro nos encontramos con que había dirigentes gremiales gobernadores referentes de la cámpora militantes que decían sí, sí esto tiene que cambiar tiene que hacerse cargo Maza que tiene espaldas para resolver esto cuando en realidad si bien pensábamos que la alianza del frente de todos tenía que ser amplia nunca pensamos que Maza se iba a quedar al frente de toda la economía bueno ahí está ese perfil que están ustedes marcando es una contradicción la Argentina la va a tener que resolver este es el gran momento para la tercera posición este es el gran momento para llevar adelante una política integral que parta de la unificación del sur que reponga el marco sur con mucha energía que busque una coalición con Brasil que contenga la cuenca del plata a través de nuevos acuerdos con Uruguay a pesar de las dificultades que ello implica que vuelvan a tomar el sector andino como parte propia no parte propia colonial sino articulada como lo intentó hacer Perón en su momento es decir lo que son nuestros territorios en cierto modo tuvieron el despegue económico original Big Bang en Perú tenemos que coordinar con Chile con Bolivia y con Perú la Argentina tiene que cualigarse primero en el sur y mantener los acuerdos internacionales que desplegó por inversiones de energía siguiendo la ruta y la franja propuesta por China está bien lo que señalás porque esto no implica entrar en guerra con Estados Unidos no implica cortar ningún vínculo pero orientar el conjunto de la vida económica nacional a las pretensiones norteamericanas puede llegar a ser un error que nos cueste un enfriamiento económico interno y nos cueste relaciones externas que vienen bien encaminadas ahora me parece importante valorar lo realizado porque si no no se entiende la diferencia si nosotros decimos nada de lo que se hizo con Alberto sirve nos vamos a olvidar que los acuerdos con China son de una trascendencia estratégica fundamental entonces creo que hay que tener mente fría para no hacer calificaciones que eliminen el análisis político así como decía que para ver el panorama internacional enterarse de si alguien es fascista o marxista no significa nada hasta que uno lo vea andar puertas adentro creo que hay que dejar de lado determinadas observaciones que anulan el debate acá un debate se anula diciendo que fulano es progresista o socialdemócrata se anula diciendo que fulano es fascista y a mi no me convencen esas caracterizaciones yo creo que que hace fulano como se mueve con quien se mueve y a donde va bueno en los primeros dos años y medio de gestión tanto de Felipe Solá como de Santiago Cafiero han sido buenos a nivel internacional dentro de esa línea tercerista que había marcado la década ganada y que viene del 53 y de las políticas históricas del peronismo por lo tanto tenemos que tensionar desde el frente de todos para que eso continúe y no sea la posición más arrugista y la que hegemonice la política externa esto nos permitiría a nosotros crecer por un lado pero también enlazar con los emergentes que se están desarrollando a nivel planetario creo que es así y además frenar cualquier intento de reposicionamiento de Juntos por el Cambio de Cambiemos porque eso sí nos ataría a la cola en los perdedores en la próxima década y sería muy grave para la Argentina sí y para ir redondeando Gabriel no en vano de toda esa política de la década ganada más algunas cosas hechas por Felipe y por Santiago se habla o se pretende o se predice que podamos integrar el BRICS ¿no? que es una decisión que pasa centralmente por China si no me equivoco como me corregirás si no es así pero la propuesta es hecha por... Argentina está está adentrándose ya China India lo decidieron ninguno se opuso ni Rusia hay coincidencia la Argentina va a tener un lugar en el BRICS y eso es estratégicamente muy importante esas son las naciones cuyo PBI industrial crece el nivel de inversión crece y van a gobernar el mundo en las próximas décadas hay que estar ahí solo añado que hay que estar ahí junto con el barrio es decir hay que ampliar las espaldas argentinas muchos de los problemas de divisas de sustitución que estamos teniendo en este periodo necesitan un mercado interno ampliado y eso solo puede ser la Confederación del Sur tomando en cuenta Brasil tomando en cuenta Uruguay tomando en cuenta Paraguay Chile Bolivia Perú ese sería otro mercado mucho más expansivo que le permitiría a la Argentina bueno abordar mejor situaciones cotidianas que nos están desvelando por estas horas correcto ahora volviendo al BRICS con las políticas que lleva más adelante que masa es un hombre ligado intrínsecamente a los Estados Unidos a los republicanos Arguello bueno Belis ahora desapareció decena vos crees que puede haber algún obstáculo para ingresar al BRICS interno de los propios sectores de nuestro gobierno o pensás que hay una decisión colectiva de poder ingresar si es que desde China y el resto de los países hay esa esa atracción mira hay respuesta que no tengo porque uno tendría que hablar directamente con cada uno de los protagonistas de las decisiones ¿no? el gobierno está tripartito da la sensación que cada uno va por su lado Alberto hace su trabajo Maza el suyo y Cristina el suyo y no hay una conjunción en la cual digan vamos a avanzar en esa dirección lo interesante de todo esto sería que cada uno diga sinceramente cuál es el rumbo ¿no? yo he escuchado cosas en los últimos tiempos digo yo estoy preocupado con eso porque también a la militancia joven se la forma con sinceridad con franqueza con banderas claras pero aquí se agitó fuerte la bandera de la redistribución interna y terminamos con Rubinstein es decir acá se dijeron unos cuantos golazos en público que no corresponde si no se iba a desarrollar esa política ahora yo creo que a menos que estén chiflados porque el BRICS ya aceptó Argentina India viajó específicamente para ratificar el respaldo hace 20 días aproximadamente el canciller indio estuvo aquí reunido con las autoridades diciéndole India apoya el ingreso argentino India es una superpotencia emergente China ni hablar China es el inventor del asunto y quiere que esté Argentina sería una locura que la Argentina rechace esa posibilidad yo creo que va a ser va a ser un camino que se va a recorrer creo que la Argentina va a terminar entrando al BRICS hay un factor que para mí es determinante yo creo como vos que hay tres caminos dentro del frente de todos pero el camino en que nosotros más confiamos que es el camino que emprendió Néstor y Cristina tampoco se lo ve definiendo claramente algunos dicen insinúan por supuesto nosotros no tenemos confirmación de eso se está esperando con mucha ansiedad el resultado de las elecciones en Brasil que son el 30 de octubre donde aparentemente muy difícilmente no sea luna del presidente pero bueno las elecciones son elecciones y hay que vivirlas y me parece que después de esa fecha podría haber interpretaciones de la política internacional y también como lo veníamos comentando en el bloque anterior con el compañero Marcelo Dualde que ahora se tuvo que retirar también se está hablando de que este 17 de noviembre que se anuncia con bombos y platillos reaparecería en escena Cristina poniéndose al frente de esta situación y alineando todas esas políticas no solo las internas sino las externas ¿no? Bueno es probable es probable yo creo que la Argentina por eso señalaba el tema Uruguay la Argentina tiene que establecer un vínculo estratégico con Brasil sea quien fuere el ganador de las elecciones venideras por supuesto que es mejor que sea Lula no ignoramos eso pero aquí el trasfondo es el empresariado industrial interno y Tamaraty la cancillería el pensamiento profundo ellos han virado es decir Bolsonaro es un estúpido que creyó que podía ser aliado del sur de los Estados Unidos y Tamaraty un empresariado cuando vieron que el PBI el año pasado empezaba a decaer lo reubicaron a cachetazo lo mandaron a hablar con Putin realizaron una serie de acuerdos con Argentina Scioli estuvo bien en su gestión como embajador es decir la Argentina tiene que acordar con los países de la región cercanos aunque no sean de su agrado y para eso hay que tener muñeca diplomática no es imposible porque eso tal vez sería muy difícil de lograr para Paraguay o para Uruguay pero con el volumen que tiene la Argentina está en condiciones de poner condiciones vale la redundancia a naciones más pequeñas del territorio o inclusive a Brasil que sabe que solo no puede abarcar todo ahí me parece que hay que extremar más allá de la ideología los acuerdos comerciales para poder lograr la unidad del sur continental eso creo que es una de las grandes tareas a seguir la unidad del sur y la pesadilla del norte y por suerte Brasil con Lula o sin él creo que no va a mirar nuevamente hacia una posición como la que tuvo hace tres años más o menos bien yo igualmente te digo a mí me llegan rumores nos intercambiamos con compañeros de la cámpora con muchos otros compañeros que nos hacen llegar informaciones y demás nosotros te decimos lo que piensa Cristina no quiere decir que sea lo que pensamos nosotros que hay que hacer yo no esperaría al resultado de Brasil y hubiera tomado iniciativas en ese camino en el camino que decís vos de sumarse al RICS mucho antes de esos tiempos pero bueno una cosa es lo que informamos y otra cosa es lo que opinamos ¿no? Sí yo creo bueno que los agrupamientos internos estas cosas las pueden definir no hay que esperar y no había que esperar dos años y medio ni tres digo a mí me gustaría saber cuál es la posición de la cámpora de Levita de este del otro sobre política exterior son cosas que hay que plantear porque si no después nos llevamos sorpresas ¿no? por eso bueno uno trata modestamente desde el lugar periodístico de insertar un debate por lo menos para que vayan surgiendo posiciones que vayan prefigurando lo que se puede esperar de cada uno de los precandidatos aun cuando no haya nombres bueno vos empezaste este reportaje diciendo que acá en la Argentina parece que nos detenemos mucho en reyertas internas que parecen menores y no en estas grandes cosas de las que hablamos durante esta media hora larga Gabriel sí, sí nos estamos muriendo la cola está muy acelerado el proceso argentino y todos los días hay declaraciones reestallantes y conflictos que parecen irreversibles y da la sensación de una diligencia que no se detiene a reflexionar acerca de los asuntos estratégicos del país y eso es lo lo que nos va a llevar a tener una década venidera mucho más fructífera que la actual estamos estamos en reyertas muy chicas en peleas que se pueden resolver con cierta paciencia y con cierta capacidad de negociación y nos estamos olvidando de definiciones que son trascendentes hay una increíble coincidencia entre lo que vos decís y lo que veníamos hablando durante una hora antes del programa de que la dirigencia la dirigencia se tiene que poner a la altura de las circunstancias me parece es así este es el momento y nadie queda fuera de este reclamo efectivamente creo que eso es bueno remarcarlo porque si no hazte fama y échate a dormir ¿no? sí, sí los liderazgos se ratifican día a día no hay liderazgos eternos claro un abrazo fuerte un abrazo compañero un abrazo Gabriel gracias gracias Guillermo gracias Gabriel Fernández de radiográfica editorialista productor también con su propia señal que se llama La Señal sí, sí con su propia red social digamos con su propia participación en las redes sus propios serímicos ¿no sería? un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.